Ah, no, ¿y dónde? Ay, Dios mío. ¿Qué estás haciendo? El de esos. Ah, Montibibi. Ah, coño. Ah, pues intentaré ver si puedo. Tengo que hablar con mi colega, que es el que me da la entrada. Ay, Niki, ¿cómo estás? Se va a doer hacer el saque de un salto contra este, porque ¿cómo va tú? Bueno, de Dao no me sale bien, la verdad. Me sale bien su defecto. A ver qué ha hecho eso. Me debería haber saltado. ¿Qué ha ganado? ¿Qué ha ganado Petit Frye? Me parece que es un Roboamurti espectacular. Pero... A ver, no, no sé si nos vamos a encontrar, eh. ¿Tú en qué gol estás? ¿En qué zona del campo estás? ¡Ay, Dios mío! Se me ha ido para arriba solo. ¡Ay, Dios mío! 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 A mi derecha. ¡Mi puta idea, ¿dónde estás H+. No, no, no. Ah, ahí fallo booby-dash. Oh, Sasuna nunca se rinde. Está fuerte, está fuerte este, eh. No, vaya cero hueada. Joder, vaya gol de mierda, bro. Se ha chutado raso y me ha follado. Pues no, creo que no. Mi derecha no, Iker. Mi derecha está... Los que animan todo el rato. Los juventud. Los juven. ¿Cómo va este godo resets? Ah, vale, tío. Ok. Picking. Doctor known picking. Me mata. Venidaco. Ven, ¿y tú? ¿Cómo estás? Mario. ¿Verdad? He fallado, bro. Me ha tirado afuera. Bro, está picking con los dos de reset este pavo. ¿Quién es? ¿The fuck? Perfil privado, tío. Perfil privado. Pues no. No llego. Un buen tanque. El tío es un buen tanque, la verdad. Joder, ¿qué más? Literalmente digo. ¿El de RKU? No sé, pero está picking, la verdad. This guy is picking right now, la verdad. Joder, yo también. Madre de Dios, vaya 50. ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, gol, bro. Madre, menos mal. El tío no me dejaba moverme. Me ha agarrado, viene agarrado. No. Pero el coche diría que es árabe. Joder, papá. No te eres buena, Pepo, eh. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Me ha agarrado, Pepo, 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 Pepo. El dano en el podio. Se viene el 100. Voy a hacer 4 resets, va. Voy a hacer 4 resets, va. ¡ preso 2. ¡Búntimos! 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 ¡Búntimos... ¡Búntimos! Soy malo Soy malísimo I'm very bad No me ha dado reset, eh Amigo, gracias por el ride Oh, shit Dime que sí Dime que te ha enganchado, bien enganchado Tres segundos Oh, shit, tiene la última el tío Hijo de puta, ha llevado No, me he cagado encima, la verdad El tío me ha follado Joder, se ha hecho 420 resets Y digo, pues se va a hacer otra vez 420 resets Y por una vez que no me lo hace Esto es una situación muy jodida Toma, tiraco, chaval Qué jodido, mi rey Era bromita Chau Chau Opa Acaba de dejar open ese tío No, pero como lo sabe BRCGM este, tú Lo sabe primera mano ¿De qué trabaja tu madre? Pérete ahí Nice one Pero qué culpa tengo yo Que te vayas, bro No sé La madre no, no Yo se lo he preguntado De verdad Este hombre ya está rabeando De buenas, eh Así de primeras You're so bad Muchas gracias, la verdad He ganado antes de uno para uno Y ahora voy ganando también Tan malo no seré Ya me remontas Pues puede ser Porque vaya puto pepo Al otro palo Hostias, qué mal rollo eso me da Me da mucho mal rollo Mira que Sonia demodaba La idea de ser ¿Cómo se dice? Pues que hacen la autopsia Y eso ¿Cómo se llama eso? Tenía un nombre y ahora se me ha olvidado Forense No, sí Pues forense Tenía que ir a ser forense No es coña O era una de las cosas que le gustaba Que le hubiera gustado ser Por eso me pregunto por qué Va a parar, ¿no? Está muy mal Ay, Dios mío Que no tengo boost Ah, qué throw Podría haber marcado en verdad Si me iba a tirar del tirón ¡Ay! Me la comí Ay, si otro la tiró afuera Madre mía Madre mía Qué tristeza de gol What a tristes A ver Usuario oculto Falcorn Te tengo bloqueado Porque el Twitch 2 Te ha bloqueado Perdón por tabudar Ah, acabo de ganar otra partida Venga Y esta ha sido agravado ¿Qué? ¿Qué?